Hola a todos, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva apertura del canal de JBKoChannel. En esta ocasión traemos la caja de Mewtwo, colección con pin de estilos ocultos, chaval. Y vamos con la apertura. Una vez que tenemos estado afuera podemos ver que contiene el pin de Mewtwo, como pueden ver ahí. Vamos haciendo una buena energía. Tenemos la carta promo de Mewtwo, que es una promo de un Broken Bones también. Cuando juegues este Pokémon de tu mano a tu banca, durante tu turno puedes poner un apartidario de tu pila de escartes en la parte superior de tu balaja. Que es la misma que salía en un Broken Bones. Y tenemos tres sobres de estilos ocultos, chaval. Dos con Mew, uno con Chain y Mewtwo. Sigamos con el primero de Mew. Esperando que no salga algo bueno. Este código me lo dejo. Tenemos cuatro para adelante, vamos a dejar la rara acá y la reverse acá. Que como ya dijimos en las aperturas pasadas, puede contener una Shiny u otra GX, como reverse. Determinación de Misty, que es un Reprint. Descarta una carta de tu mano, si lo haces mira las ocho primeras cartas de tu baraja y pon una de ellas en tu mano. Pone el resto de cartas de nueve en tu baraja y barájalas todas. También tenemos una estrategia de Teniente Search, que también es de un Broken Bones. Puedes jugar esta carta solo si te quedan más cartas de primera que tu rival. Durante este turno puedes jugar tres cartas de partidario. Incluido esta. Tenemos Trampa de Cove, que también salía en un Broken Bones. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar confundido y envenenado. Una energía oscura. Un Jigglypuff. Un Caterpie. Un Eevee. Un Ikans. Un Charmander. Como carta Reverse tenemos un Jinx. Como pueden ver ahí amorosamente, tirando besitos. Y como carta Rara tenemos un Raichu GX. Tuvimos suerte en esta apertura. Con dos Eléctrica y una Encolora hace rayo, pega 120. Con dos, lo mismo. Bola Chispa GX, pega 200. Y ese sería su ataque GX. Doscientos días de vida. Y tuvimos suerte en el primer sobre. Esperemos que siga así la cosa con el siguiente sobre de mi. Este código lo vamos a dar. Espero que le salga algo bonito. Cuatro para adelante. Dejamos la Rara aquí y la Reverse acá. Y tenemos una Jinx. La misma Jinx que nos salió Reverse anteriormente. Acá está. Un Charmeleon. Un Magmar. Energía de Agua. Un Magikarp. Stardew. Un Slowpoke. Un Voltorb. Y un Pikachu todo lindo ahí. Como pueden ver. Como carta Reverse tenemos. Una energía. Hollow. Eléctrica. Como pueden ver ahí que viene con el nuevo diseño de energía de este año. Como pueden ver ahí. Así que tuvimos suerte para el Chaining. O sea, para el Retro GX. Y como carta Rara tenemos un. Eevee Hollow. Como pueden ver ahí que sale Pidgey. Un Voltorb. Curiosidad. Tu rival le enseña las cartas de su mano. Y plaquaje de vuelta. Pega 30. Lanza una moneda. Si sale Cruz este Pokémon se hace 10 puntadas y hace mismo. Con 60 de vida. Como pueden ver ahí. Nos salió una Hollow. Y vamos con el último sobre de Chaining Mewtwo. Esperando que nos salga algo buenito. Este código también me lo dejo. 4 para adelante. Dejamos aquí. La Rara y aquí la Reverse. Tenemos una energía a fuego. Propuesta de Sabrina. Chica del centro Pokémon. Un Metapod. Un Charmander. Un Psyduck. Un Magikarp. Un Stardew. Y un Slowpoke. Como carta Reverse. Tenemos. Un Caterpie. Y como carta Rara tenemos un. Mr. Mime. Normalito. Sin Hollow y sin nada. A diferencia de Chaining Legend. Por ejemplo. O Dragon Majestic. Esta extensión. No trae todas las cartas. Hollow las estrellas. Mimo feliz. Cada jugador roba una carta. Doble bofetón. Hace 40 puntas de años por. Lanza dos monedas. Hace 40 puntas de años por cada cara. Como pueden ver ahí. Bueno amigos. Espero que les haya gustado la apertura. Nos quedamos con las cartas principales. Que serían el Ibi Hollow. El Raychochiecki. La energía eléctrica. Y con el pin también ahí. Aquí lo ven. Y no se olviden de dejar su me gusta. Suscribirse al canal si no lo están. Compartirlo. Y dejar un comentario. A ver si les gustó o no la apertura. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.